Si las he encontrado No te gusta si lo hacen con reggaeton No te gusta si lo hacen con eran beat No te gusta si cambias de género a él No le gusta si lo hacen con drag No te gusta si lo hacen con eran beat No te gusta si cambias de género a él No le gusta Hablar de lo que no eres y decírselo a la cara Se discuta Así que no me eches la culpa Tu mente está vacía, hablar de money, bitch y fama Tu gloria va en pizcama, una mamata en la cama Que niño va a estar como dao, sin dar ningún beneficio Dando bolos pa' engañar a niños Prometiéndole dinero pa' luego catárselo en sus vicios Esto sí es real, la verdad es Fuellen Si lo hacen con drum, no te gusta Si lo hacen con reggaeton, no te gusta Si lo hacen con era beat, no te gusta Si cambias de género, a él no le gusta Si lo hacen con track, no te gusta Si lo hacen con reggaeton, no te gusta Si lo hacen con era beat, no te gusta Si cambias de género, a él no le gusta De tropezarse con las mismas piedras No me hacen falta fustas, pues el karma te asusta Comportándose en tololas como un crío De esas cosas son las que me río Si notas las caras de comerlas con la tostada Apáñatela como puedas, ey Esto y Sara se están por las afueras Machete en boca, audio kings Periferia norte, amor al arte Dando su fuerza a las personas que no tienen Pa' pagar su arte No solo hacemos hip hopa, ey Todos comemos de la misma sopa, ey Todos sabemos de qué palopan las cosas Si te crees, tú es mentira Si luego me llamas puta El despechao no tiene credibilidad Es un flipao, andando con aires de superioridad El motivao no para adelantar Pero lo que no sabe es que tenemos ganas Si lo hacen con trap, no te gusta Si lo hacen con reggaeton, no te gusta Si lo hacen con R&B, no te gusta Si cambias de género a él, no le gusta Si lo hacen con trap, no te gusta Si lo hacen con reggaeton, no te gusta Si lo hacen con R&B, no te gusta Si cambias de género a él, no le gusta No, no le gusta No, no le gusta No, no le gusta Si te gusta Si y sin Eh, eh Brrrr Ay, ay Yo no estoy contenta, se acaba la farsa No me toque tal la figa cuando va a bufar mis hachas al whatsapp Es un román, ser y culé, le calzó a todos ellos Nos a metar a sol, esa sol es moldón, el idón es palpe Tan de gilipolles sol, que llaurá que resalía el ser Che que bobo, me derrame, espere que, pero eso no pasa Que pachale un pern, serán perdines, serán perdines No eres sincer, che que bobo, me derrame Espere que, pero eso no pasa, que pachale un pern Che que bobo, me derrame Aba y que volques, no me provoques Les cose clares, no pegarle y voltes Dizas de disfreses, que no temen carne, donde díselo Machete en boca, no le dices son des Aba y que volques, no me provoques Les cose clares, no pegarle y voltes Dizas de disfreses, que no temen carne, donde díselo Machete en boca, peri, peri, alante Y esta, carregate el clima, coma pared de caura La quima, tequila, taroncha, parquineo, prima Me devuelve que la fila, ol, rega, salla y tira Primo, espabila, que la cosa tan mol fina Agota del barranque, talli, pebre, galatía El valencia y alcohol y la flama, viva A sus carnelas en rama, los dos ni crema, cambia de tema Aba y que volques, no me provoques Les cose clares, no pegarle y voltes Dizas de disfreses, que no temen carne, donde díselo Machete en boca, no le dices son des Aba y que volques, no me provoques Les cose clares, no pegarle y voltes Dizas de disfreses, que no temen carne, donde díselo Machete en boca, periferia norte Música Ey, ey, ey Pásame el coche pero a amantra Apareis la ansiedad pero es controlada Ya no hay amores, lo compartes Siempre iba a haber foc pero saciñit, baby No podemos ser amig, jones va a posar Te aferís malparita, tú te pica el nas Pero tú vos perdí, no te metes más cerca Que estás en la zona de Peri Ey, hay personas que no saben estar soles Son con tú, son con tú Ey, hay personas que no saben estar soles Son con tú, son con tú Ey, no son deformes, son exactes No te preocupes, siempre somos nosotros Divertad a los bufes, sense cap censura No me etiquetes cuando se te posa dura No son deformes, son exactes No te preocupes, siempre somos nosotros Divertad a los bufes, sense cap censura No me etiquetes cuando se posa dura Vas a partir, no hay arretón Así que tú tira pera Ey, vas a partir, no hay arretón Estás en la zona de Peri Ey, vas a partir, no hay arretón Estás en la zona de Peri Ey, hay personas que no saben estar soles Son con tú, son con tú Ey, hay personas que no saben estar soles Son con tú, son con tú Ey, pasame el coche pero bajame al tram A París la ansiedad pero descontrolada Ya no hay amores, lo compartí Siempre iba a haber fuck pero sassing it, baby Díselo Pero se popeo el plumero Que vos canta el alero Si no es per tú, es per mí Comienza la guerra frente a mi tela y vete a dormir Comienza el noudía, comienza el anís Está más pergamín Sobre y pelvarría, sos un peri Y el jacquard de P.T. Peri M'agrada somiar el pelmatí A l'ombra me chelé, tu voz que me espere Estic a la tere, mamaré del rap Pero pum, que le penestín Tira de estil Estic a la tesa, marcamos un hit Mare y filla, les dos fil a fil Comienza la nit Tenim la forma de no anar al llit No es en el pit, que me depit Yo te ho ha dit Es cantar y bailar y votar, vinga el crit ¿Qué te has pensado malparido? Vos jugar pero estos dos ya han ganado el partido Eres una otra vez Es volien dulces con la candy, candy Pero no valen poses, son dos pussy bandidos Rimes agresives pero guapes con Ted Bandy Los teos son de Fanti Las nuestras dadas estándid Valencia en flames, ¿qué esperabas? Si venen tres a ellas sí Mejor pilla tu un taxi No somos nansis ni somos ansias No nos mueven las ganancias Una cosa de tu quemofrena De nenes te donen candela Te peguen un mozo a los Suárez de Tato Pa' que la echaste ni vea Así que no vingues a males Sino vos que le cose te volen al cab El espabilate, me supringate Me encha la orella Mala sordera me tin que llevar El pavo no renta ni el plan No contas a vida, te se ascoltas Dula cadira que vas pa' que yo y compres Pipa sozo le rices a pa' si te pises Al viva y no cales calas Sin caldulas y dispareces Al ser de caos rimas duras Ampura lleva la censura Amo de sutura, ¿qué? Son tres a ellas, no denen censura Sos tenen flow y molta cara dura Son tres a ellas, no tenen censura Sos tenen flow y molta cara dura Son tres a ellas, no denen censura Sos tenen flow y molta cara dura Son tres a ellas, no tenen censura Sos tenen flow y molta cara dura Mucho te haré sufrir en tu preñez Parirás hijos con dolor Tendrás ansia de tu marido y él te dominará Malditas arpías traicioneras Nos expulsasteis del paraíso Allá donde éramos libres Nos obligasteis a morder manzanas Y abristeis la caja que contenía los males del mundo Y aún así tenéis el valor de quejaros desdichadas Os gustábamos calladas porque estábamos como ausentes Tan bellas, delicadas, tan muertas Nos queríais gordas para tener de dónde coger Hasta que nos decidisteis delgadas Vomitando en el baño para caber en la talla 36 Nos vendisteis a maridos para ser su propiedad Y si no quedaban satisfechos Devolvían el cuerpo Así, crecimos pensando que hablar era sinónimo de molestar Y sentaditas con las piernas cruzadas Estábamos más guapas Nos convencieron de que las grandes decisiones Vestían de traja y corbata Sin apenas referencias en las que apoyarnos Más allá de las paredes de nuestra casa Nos queríais en la sombra, en la cocina y a vuestros pies Con la cena lista, sin rechistar y haciendo bebés Nos queríais putas para comerciar Y ponernos billetitos al bailar en la barra del bar Nunca a vuestro agrado, jefes del estado Demasiado pintadas que parecemos cuadros Maquillate un poquito para tapar tus granos Nos apretasteis tanto el corsé Que estuvimos a punto de morir asfixiadas Y durante años fuimos maltratadas Menospreciadas e insultadas Pero hemos revertido vuestras palabras Y estamos listas Para comer como cerdas sin contar calorías Ladraremos como perras defendiendo a la camada Guardaremos el veneno como víboras Ante cualquier amenaza Chillaremos como histéricas para denunciar injusticias Seremos mujeres públicas ocupando el Senado Y cazaremos como zorras nuestra propia comida Porque sí, escúchalo bien Una vez más, mujer, teníamos que ser Suavemente suave, le dais a la nieve Deja que te coma, que el cuerpo se muere Ya no son de fiestas, es a todas horas Se te va la pinza y no te controlas Doble personalidad, cruda realidad Tienes que dominar, tiene que ser el rey Se lo olvidas a su nombre Poco hombre Deja sola a su mujer Con los hijos y se cuelga el nobe Y na, y na, y na, y na, y na, y na No le vamos a dejar Y na, y na, y na, y na Y le va a bailar Díselo Suavemente suave, le dais a la nieve Deja que te coma, que el cuerpo se muere Suavemente suave, le dais a la nieve Deja que te comas, que el cuerpo se muere Que es lo que ellos tienen, que los trae salvajes Si no beben copas, solo agüita y chicles Crees que nadie sabe y todos se lo huelen De rapar por norma, Blanca no te quiere Suavemente suave, suavemente suave Le dais a la nieve, deja que te comas Que el cuerpo se muere Suavemente suave, le dais a la nieve Deja que te comas, que el cuerpo se muere Se muere, algo en el cuerpo se muere Se muere, algo en el cuerpo se muere Se muere, algo en el cuerpo se muere Se muere Que es lo que ellos tienen, que los trae salvajes Y no beben copas, solo agüita y chicles Crees que nadie sabe y todo se lo huele Derrapar por norma, Blanca no te quiere Crees que nadie sabe, todo se lo huele Derrapar por norma, Blanca no te quiere Crees que nadie sabe, todo se lo huele Derrapar por norma, Blanca no te quiere Blanca no te quiere Blanca no te quiere Blanca no te quiere Suavemente suave, le da hecha en la nieve Deja que te coma, que el cuerpo se muere Ey, él no encuentra la solución del problema Discute lo que quiere y no sabe ver lo bueno Te dice que te quiere, te engaña, está muy feo Si te pega, llámame, le pongo las pilas No mientas por él, no le defiendas Púspele si busca una ofrenda Pa' mí que saca cao con esta mierda Si busca dominarle a tu cuerda Llámame si estás en problemas Nadie te toca si no le echamos fuera Con la libertad no se juega Ey, tú disfruta lo que queda Ey, llámame si estás en problemas Nadie te toca si no le echamos fuera Le hemos puesto la vela Ey, pa' que el karma proceda Si te infla a llamadas es obsesión Si te dice que no salgas es posesión Si le haces caso es tu decisión Que pase un gato negro al lado tuya es su petición Si te infla a llamadas es obsesión Si te dice que no salgas es posesión Si le haces caso es tu decisión Que pase un gato negro al lado tuya es su petición Llámame si estás en problemas Nadie te toca si no le echamos fuera Con la libertad no se juega Ey, tú disfruta lo que queda Ey, llámame chiqueta sin problemas Nadie te toca si no le echamos fuera Le hemos puesto la vela Ey, pa' que el karma proceda Sale del patio y mira a los laos Cuando ella sale la tiene vigilada No tiene libertad va con el run run Allá donde va es tóxico No le quieras tanto si él te obliga Pidas o la ayuna así que no le cuentes más Tu vida, esa es su movida El que calla torca no le explique nada Ya te buscará, díselo bien claro Si te chillas que le jodan al muy guarro Así que pásatelo por el aro Si se aprovecha de ti cuando va borracha Que se joda que le dejaremos nosotros el ojo bien morado Ey, ey, si vuelve a salirse con la suya Será expulsado de toda la mierda que te hace Ya lo va a pagar muy caro Si es formal, malas tengas pa' vos Llámame chiqueta sin problemas Nadie te toca si no le echamos fuera Con la libertad no se juega Ey, tú disfruta lo que queda Ey, llámame chiqueta sin problemas Nadie te toca si no le echamos fuera Le hemos puesto la vela Ey, pa' que el karma proceda Ey, le amo que eres como yo Me, por favor, pecho Llamas a cu�enas Solo quieren libertad No suplican su favor Solo quieren igualad Estoy enviándome a callar Yo quiero ser como tú Yo quiero ir sin desfilar Sin que nadie diga nada Quiero hombres como tú Que me cagan de cenar Que me limpien la franquita Y que me digan que hago mal Que es muy feo ser la chacha La verdad Y aguantamos todos los días Que me vaya yo a fregar No te hago la cola No te voy a consentir Mira cari como no trabaje Hoy te vas de aquí No me digas si me quieres Que te deje en casa Si no traes pa' comer No me hables por whatsapp No te voy a mantener Te mueves el culo de una vez Que yo te hago de sufrir Tú no me hagas elegir Lo que tengo que vestir Si no estoy haciendo nada Es mi forma de vivir No me voy a complicar Las mujeres como yo Solo quieren libertad Libertad La mujer es como yo Solo quieren libertad Libertad La mujer es como yo Solo quieren libertad No suplican su favor Solo quieren igualdad 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 La mujer es como yo 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 Solo quieren libertad No suplican su favor Solo quieren igualdad 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video